¡Sigamos cantando! No hay Dios que haga maravilla, como la que hace No con la espada, ni con el ejército, bajo el santo escribir No con la espada, ni con el ejército, bajo el santo escribir Esta tarde y mañana sea la jornada mundial de oración por el medio ambiente Qué mejor que venirlo a hacer aquí Hoy nos alegramos que están aquí las socias del Santísimo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Es cierto que el punto central del cristianismo es la Eucaristía Por el vino fruto de la vida y del trabajo del hombre No hay mayor claridad que eso Tenemos Eucaristía porque hay agricultura Si no, no habría Eucaristía Si los campos no dan el grano de trigo Si los campos no dan la vid No tenemos Eucaristía Estamos perfectamente conectados con la creación Con el mundo dado por el Señor Por eso no podemos olvidar el llamado del Papa Alguien ha dicho que el Papa se está metiendo en lo que no le importa Pero es quien no entiende lo que es la fe católica y la fe cristiana A nosotros todo nos importa Todo nos tiene que importar Porque el bien de la persona El bien de la comunidad Es parte del Evangelio Este pasaje en el que Jesús Dice con toda claridad Citando al profeta Isaías El Señor me ungió Y me envió A proclamar El Evangelio A los pobres Quien sufre más Del cambio climático Quien sufre más De las atrocidades De la destrucción de la naturaleza Los más pobres Es falsa Que la religión Sea enajenante De los problemas del mundo La iglesia Y ustedes y yo Nos preocupamos Y cada uno tiene que descubrir Que le toca hacer Ayer me preguntaron En la rueda de prensa Y que tienen Que tenemos que hacer Frente a la problemática De la destrucción Del medio ambiente Yo les dije A la autoridad Y a los empresarios Les toca una A nosotros Los ciudadanos Nos toca también otra Sobre todo No tirar basura No tirar basura Como lo dice La enseñanza común De la buena educación Hermanas Hermanos Me da mucho gusto Estar con ustedes Aquí Pero sobre todo Vamos a orar A descubrir Que la Eucaristía Tiene dimensiones Que tenemos que alcanzar A mirar Y apreciar Y una dimensión Importante Es cuidar Del mundo Creado por Dios Le da mucho gusto A ver Le da mucho gusto Se nota en los ejidos un daño ambiental. Ese daño ambiental no fue a partir del derrame, sino que ya desde antes había una afectación ambiental en toda la zona. El derrame solamente visibilizó lo que ya había como un daño ambiental. Pero ahora, cuando ando en las comunidades, escucho principalmente esos problemas, los problemas que tienen que ver con la salud. Es decir, hay muchas personas que me dicen frecuentemente que tienen diarreas intensas o incluso que tienen alergias en la piel. E incluso en meses pasados pude enterarme de algunas mujeres jóvenes que se embarazaron y que abortaron. Y que, pues, todo se lo achacan la gente al agua. Igualmente, también hay un daño ambiental en lo que tiene que ver con el aire. Porque, precisamente, los naranjos que hay en esos ejidos, como los naranjos que están hacia Santa Fe, hacia la lupia y hacia los ejidos de allá de aquel lado, lejos de aquí, en todos hay ese tisne negro en las hojas de los naranjos. Y las naranjas no crecieron, se quedaron pequeñitas. Igualmente, también, seguramente, pues, no habrá suficientes cosechas de este año. Y muchos de los campos están llenos de montes. Como que la gente ya no está sembrando mucho. Entonces, pues, hay esas situaciones. También hay otra situación que no tiene que ver con la contaminación, que tiene más bien que ver con cierto resalvo social en estas comunidades. Entonces, se trata de los adolescentes y jóvenes. Cuando termina la secundaria o la preparatoria, sobre todo la preparatoria, batallan mucho los papás de los muchachos y muchachas para que sigan estudiando. Tienen que ir hasta Monterrey. Los chavos que ya acabaron la prepa tienen que ir hasta Monterrey si quieren seguir estudiando. Y el transporte es caro. Y entonces, los papás batallan mucho, de tal manera que muchos muchachos ya no siguen su preparación académica. También está ese problema. No es algo nuevo esto de la contaminación. Siendo niño, allá en el pueblo de Los Aldama, Nuevo León, que pertenece a la diócesis de Linares, ya desde pequeño, el agua del río San Juan estaba contaminada. Ahí la propuesta, igual que el padre Jaime Dávila, es dialogar y ver qué solución. Qué solución se le pueda dar y eso con las personas a quienes les corresponde. Y que por ello también tiene que tener claridad en cómo responder a los daños que se hacen, no sólo en las tierras, sino incluso en el mar. Los pescadores también tienen su lucha complicada, los que pescan en alta mar, porque el derrame del petróleo también ha afectado a los océanos. He decidido, sin mayor consulta, que en nuestra arquidiócesis nos hace falta una comisión diocesana del cuidado del medio ambiente, para crear un organismo de diálogo en esta y muchas otras cosas que vienen por delante.